El gobierno de Francisco Bayangarita avanza en la formulación de la política pública de la mujer. Esta vez socializó el proyecto ante diputados y alcaldes. En la mesa de trabajo, la gobernación del Cesar hizo un balance del programa que busca darle mayor participación a las mujeres y fortalecer medidas que impidan fenómenos como la agresión, abusos y homicidios. Se cumplen con unos procesos y unas fases en donde se actualiza una línea base para establecer cuáles son las problemáticas. Se establecen unos encuentros con instituciones para sacar de ellos las soluciones y que van a enfrentar, digamos, van a disminuir estas problemáticas. Los diputados del Cesar destacaron el compromiso del gobernador Francisco Bayangarita por la equidad de género. Alcaldes del departamento también evidenciaron su interés en la formulación de la política pública de la mujer. Va a ser de mucha valía, donde todos vamos a participar, vamos a colocar también nuestro grano de arena, y estamos dispuestos nosotros como municipios a apoyar este tipo de iniciativas. Este programa se adelanta en medio del convenio interadministrativo entre el gobierno de Francisco Bayangarita y la Universidad Popular del Cesar para lograr con ello una herramienta estratégica que garantice el gozo efectivo de los derechos de la población femenina en el departamento.